¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Tudor Cerdos Y estamos viendo un vídeo que os encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore en la temporada 2 No sé en qué episodio estamos, pero bueno, estamos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Y pues hoy básicamente lo que tenía pensado, la verdad es que no lo tengo demasiado claro Pero yo creo que vamos a ir a coger algo de Netherite, ¿eh? Yo creo que sí, sería la mejor idea, ir a por alguna que otra prenda de Netherite, me parece lo más inteligente Aquí tengo reparación, no sé muy bien para qué era Si os soy sincero no me acuerdo de lo que quería hacer la última vez, ¿vale? Así que nada, vamos a optar para ir a coger Netherite, que me parece la jugada más inteligente Entonces tengo por aquí los aldeanos en plan medio sufriendo, pero bueno, es un poco la gracia de Minecraft, ¿no? No sé cómo tengo los tradeos de estos, ya sabéis que tengo distintos aldeanos Voy a comprobar cómo tengo los tradeos de esta peña A ver, hacemos un Water Drop Bueno, si ven que funcionase bien Perfecto Perfecto, a ver Infinidad Esto tiene infinidad, ¿no? Bueno, podríamos, claro, ya tengo Yo iba a decir, podríamos ir a cazar Lo que vendría a ser ¿Cómo se llama? Jolín, no me salto Bueno, da igual Wider Skeletons, pero bueno Vale, reparación, protección de juego 4 Nada interesante, vamos a comer Ok Vale, pues yo creo que sí, vamos a hacer eso Es que no sé en qué estaba Ah, estaba en los aldeanos, ¿no? Vale, vale, vale Estaba en estos aldeanos Ok, ok, ya me acuerdo, ya me acuerdo ¿Han despauneado? No me jodas A ver Están ahí dentro, ¿no? Ya me acuerdo, ya me acuerdo ¿Estáis aquí? No me jodas Ah, vale Aquí tengo uno Vale, vale, vale Aquí tengo uno Y el otro lo tengo Aquí, ¿no? Sí, 51 palos Vale, pues a lo mejor ahora mi objetivo sería conseguir Sí, yo creo que ahora mismo mi objetivo Debería ser Conseguir Oro, ¿vale? Para hacerme una granja de 0 tick ¿Vale? De oro Entonces voy a dejar todo esto por aquí Todo lo que sé que no voy a usar para absolutamente nada En plan Esto no lo voy a usar El escudo ya tengo uno Pero bueno Voy a tirar la manzana Totem de inmortalidad por si acaso Yo que sé Vale, entonces Vamos a buscar una fuente de obsidiana Y vamos a empezar a minar ahí, ¿vale? Entonces Bueno, este camino no entiendo por qué está tan así Supongo que Lo habré explotado sin querer Porque soy un puto animal Vamos a hacer esto por aquí Y no me fijo en nada Pero bueno Venga Eh... Ojo, ¿eh? Aquí hay lava Venga, va Easy Easy Menos 2.069 Bueno, menos 2.000 2.000 Y ya está Más o menos Venga Que por aquí hay lava y lo sabéis Ahí estamos Ojo, ¿eh? Atentos al mineshaft, ¿eh? Atentos al mineshaft Eh... Eh... Había algún aldeano que me pidía Hilo Es que estoy pensando ¿Cuál es el aldeano que te pide hilo para tradear? No lo sé No lo sé Pero... Si veo 2 de hierro Le voy a dar al hilo, ¿eh? Voy a coger el carbón Ahora que puedo Ahí estamos Aprovechamos ya que estamos en mina Aprovechamos, creo yo Venga Ahí estamos Y... No hay 2 de hierro En plan En toda la puta... En toda la puta mina Ahí estamos Thank you very much, minecraft Venga Vamos a hacer esto para aquí Vamos a minar los 4 Vamos a minar... Eso 4 de madera me refería Ahí hay lava Perfecto Ojo, ¿eh? Estamos en exploración de mineshaft, ¿eh? Exploración de mineshaft O sea que... Atentos Vale 1, 2 Lo demás ya lo voy a ir stackeando en... En estos... En... Bueno En lo que sea Vamos a hacer esto para aquí ¿Dónde estaba el...? Bueno ¿Vale? A ver Venga Vamos a mover esto Esto para aquí Que si ya ni me distraigo Vamos a mover esto para aquí Vale Mucho cuidado que podemos morir, ¿vale? Sé que vamos chetados Pero podemos morir igual Así que muchísimo cuidado Vale Vamos a hacer esto para aquí Y lo que voy a usar Lo va a ser básicamente Voy a coger el horno Eh... Para coger las telas Las telas de araña, ¿vale? Las telas de araña Cada una... Cada tela de araña que coja Son nueve de hilo, ¿sabes? O sea que me estoy forrando realmente Entonces... Vale Si cojo... Si encuentro hierro También lo voy a minar Si encuentro lava Ay, no No he cogido la... La obsidiana, ¿no? Me he dejado ahí la obsidiana Bueno Aquí hay un carrito de estos Dos diamantes Let's go Etiquetas Vale Lápiz Vale, vale, vale ¿Tengo la lava? Sí, tengo la lava Vale Ahí estamos El cofre La verdad es que Me lo puedo quedar, ¿eh? Acabo de perder la lava Porque soy gilipollas Sí Efectivamente Explota Venga, muere el otro Voy a coger todos los bloques Why not? Justo por aquí Usando el agua En vez de cambiarme El cubo, ¿eh? Que conste Venga Bueno, he escuchado una oveja What the fuck He escuchado una oveja Cien por cien Eh, aquí había... Sí Había lo que vendría a ser hierro Pues eso Vamos a ver si encontramos A lo mejor encontramos otra manzada de notch ¿Quién sabe? O algún... Algún loot súper interesante Vale Hacemos esto por aquí Vamos a bajar Ups Vale Vale, a ver Por aquí había una zona con iluminación Esto baja, ¿eh? Esto baja Ojo que... Si esto va bajando, va bajando Ah, vale Le tenía que meter reparación al pico este Vale, vale Bueno, da igual Lo que quiero es mucha, 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 mucha obsidiana ¿Vale? Para hacerme... Es un... Ojo, un generador, ¿no? Ojo, ¿eh? A ver Pero no me golpees A ver Lingotes de hierro Huesos Ah, suerte de marina Power 2 Mej Mej, la verdad Bastante... Decepcionante, hay que decir, ¿eh? Vale Hacemos esto por aquí Y vamos a coger La lava Venga, ya está Ya tenemos la lava Vamos a seguir mirando telas de araña Que son muy importantes O sea, ¿cuántas más? Es que cada tela de araña Son nueve de hilo, ¿sabes? O sea, imaginaros Lo yo... Lo chetado que... Lo chetado que está Vamos a hacer esto por aquí ¿Vale? O sea, una tela... Una tela de araña Igual a una... Una esmeralda, ¿sabes? O sea, literalmente Literalmente Vale Me gustaría encontrar literalmente Una zona En donde minar lava ¿Vale? Así que vamos a intentar tirar para abajo Lo estoy haciendo cada vez Bueno, poco a poco En plan Estamos en la capa 35 ya Pero... Pero estoy... Buscando bajadas ¿Vale? Ahí estamos Aquí hay una Venga, vamos a minar todo el hierro ¿Cuánto hierro llevo ya? 24, 25 Venga, ahí estamos Venga, 30 Sí Voy a usar un poquito De las antorchas Una por aquí Más carbón Voy a cogerlo Es que teniendo... Teniendo fortuna 3 La verdad es que como para no cogerlo ¿Sabes? Ahí estamos Bueno Eh... Pedazo mena, ¿no? Pedazo mena de carbón Que te puede sacar hasta dos stacks Tú ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Y miramos estos dos bloques Perfecto ¿Cuánto tengo de carbón? No estoy aquí 47 Eh... Ni tan mal Ok Pues nada Vamos a hacer steel mining, eh Vamos a hacer steel mining Si esto no quiere colaborar Colaborar Que no es hablar Ya lo haré yo Ahí estamos Venga Vamos a buscar lava Me da igual ¿Vale? Esto como al fin y al cabo Ya nos hemos pasado al hardcore Pues ya da bastante igual Eh... El dormir, no dormir Y todas esas normas Al fin y al cabo Son para disfrutar del hardcore como tal, ¿no? En plan, no dormir, no hacer steel mining Es para disfrutar del hardcore Hasta en plan O sea, para mí el hardcore, por así decirlo Termina, por así decirlo Eh... Cuando matas al dragón, ¿no? Las normas del hardcore Creo yo que tiene sentido Porque estar durmiendo O sea, no dormir nunca me parece una tontería, sinceramente En plan Es como, ah, que te gusta que te peguen los phantoms Ah, vale Es que no sé Vamos a hacer esto por aquí Redstone Voy a coger la why not Eh... Tiro esto Venga Voy a colocar Voy a colocar una enrocha Diamantes Venga Con fortuna tres, eh Están siendo minados ¿Cuántos tengo ya? Trece diamantes más Esto es decir, diamantes más Madre mía Está currado, eh Está chetado esto Currado por la cara Está chetado Está chetado Estoy buscando lava, eh Os lo recuerdo Vale Coge hierro No sé por qué Me... Me recuerda cuando Minaba y minaba Yo me acuerdo que antes Para mí prepararme un episodio Era estar Minando y minando En la mina Literalmente O sea, para mí antes Prepararme un episodio Cuando... Bueno, las series antiguas Que tengo yo Que... Bueno, las voy a nombrar Como Goliath y tal Que nadie la va a conocer Pero bueno Eh... Pues ese tipo de series Me acuerdo Que para mí currarme un episodio Era tirarme dos horas En la mina Y decir, he conseguido tantos diamantes Un stack de diamantes Para mí eso... Para mí eso era currarme un episodio Madre mía No sabía la que... No sabía la que se me venía Me cago en todos Me cago en todos Vaya susto No sabía la que se me venía, tío Pobre Edlux Pobre Edlux Vamos a hacer esto por aquí Ahí estamos Un poquito de carbón Venga Voy a coger el carbón básicamente Pues porque... Primero me da experiencia Segundo No molesta Así que... O sea, más útil que otras cosas Además que... Así lo tengo de combustible y todo eso Y... Y está perfecto, la verdad Ahí estamos Que puedo tirar Que puedo tirar Que puedo tirar Grava A ver, no, no Ah, vale Está pensando Bueno, para que se me haya Ya al instante No me va a dar Ni para cogerlo todo, tío Lamentable Voy a tirar el cofre Hostia, es que aquí hay más Vale Hostia, más hierro Bro Ya está, ¿no? Perfecto Vamos a subir Bueno Me gustaría encontrar ya la lava Es que de lava voy a necesitar Como de obsidiana Es que me estoy encontrando de todo, tío Aquí estamos Redstone Más redstone Vamos, vaya Vale Ya está, no, bro Ya está, no Ya está bien Vamos a hacer esto por aquí Venga Un poco de lava Que es lo que quiero Por favor, Minecraft Colabora, tío Colabora un poco Oh my god Vamos a hacer esto por aquí Mucho diamante Mucha mierda, tío Quiero lava Es cuestión de buscar algo Para no encontrarlo, tío Ahí, encima hay gravati Esto es lamentable Y aquí hay tierra ¿Vale? Vale Venga Venga Ahí estamos Oh my god Lápiz El lápiz lo puedo comprar, ¿no? ¿No? ¿El lápiz lo puedo comprar? Si no Voy a dejarlo aquí Combinarlo ya está bien Vale, pues nada, gente Voy a dejar este episodio por aquí La verdad No sé qué tan largo habrá sido Pero bueno Voy a dejarlo por aquí Y nos vamos a ver en el siguiente ¿Vale, gente? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, gente Chao